Hey, hola a todos. El día de hoy voy a explicarles cómo conseguir oro. Mucho oro. 10k de oro para ser específico. Primero que nada, ¿para qué quieren el oro? Pues, para nada, para guardarlo, supongo, para que se vea bien el numerito, y para un par de cosas más. Lo más interesante, por supuesto, son las armas exóticas. Aquí no voy a recomendarles cuáles comprar ni nada de eso, pero por lo general las mejores son las más caras. Ahora que conseguí todo este oro, voy a empezar ya a experimentar mucho con ellas. Pero bueno, el oro también te puede servir para mejorar armas con algunos personajes y hasta contratarlos para que te ayuden. Aunque esto último no se los recomiendo tanto, no es que sean de mucha ayuda realmente. Pero igual y te sirven para llamar la atención de los enemigos, que se gasten balas en ellos, o no sé. A lo mejor hasta le sale un tiro con aimbot en algún punto. Pero bueno, aquí les va mi top 7 formas y lugares para conseguir oro. Comenzamos con lo menos rentable. Las cajas registradoras. Estas las puedes encontrar en muchos sitios como Retail Row, algunos restaurantes, gasolineras y algunos puestos. Estas cajas registradoras al romperlas te pueden dar 3 de oro. Y te pueden dar, ¿eh? No es garantizado, a veces no dan nada. Pero me parece importante que recuerden que de ahí pueden sacar oro. Y aprovechen porque pueden sacar también algo de metal al romperlas. Así que si ven alguna caja registradora, no olviden romperla. A ver si les sale algo. Las kills. Me apena mucho que las kills den tan poquito oro. Siento que era una oportunidad perfecta para que la gente se animara a pelear más, para darte una recompensa o un incentivo para pelear, pero no. Siempre vas a obtener 8 lingotes de oro garantizados. Pero solo 8. Se me hace una cosa muy extraña que prácticamente obtienes más oro abriendo dos cofres que matando enemigos. Pero bueno, de 8 en 8 ahí puedes ir sumando tantito. Los contratos. Antes de los contratos podría mencionar los cofres, pero la verdad es que los cofres los van a estar abriendo de todas formas. No es algo que vayan a hacer específicamente para conseguir oro. Pero los contratos sí son únicamente para eso. Aquí es donde tenemos más variedad. Porque podemos hacer las quests pavísimas que dan los personajes o hacer contratos de eliminaciones. Con los contratos obtienes la recompensa, que son 70, y los 8 de oro que drope el enemigo. Las quests por lo general solo puedes elegir una. Hay veces que te ofrecen dos con niveles de dificultad distintos. Que aquí también tengo que decir que el balance de estas cosas está... Pero pésimo. Por ejemplo, el Ragnarok te da a elegir dos cosas. O hacer daño con pico estructuras o abrir un drop. Yo siento... Siento que es un poquito muchísimo más difícil abrir un drop que pegarle escaleras de un enemigo. Y si solo me van a dar 5 de oro más por hacer la misión, que es poquito muchísimo más difícil, pues creo que voy a elegir la otra. Los contratos de eliminación son algo que de ley siempre tienes que tomar por dos razones. Primero, ni siquiera es necesario que mates tú al enemigo. Alguien más puede matarlo y vas a obtener 30 de oro por ello. Si lo matas tú, sí obtienes 70. Y segundo, aunque no tengas la intención de matarlo, o te da miedo la skin que tiene o algo así, al menos tienes la opción de ver más o menos dónde puede estar. Recuerden que en cuanto completen un contrato pueden pedir inmediatamente otro. Les recomiendo muchísimo que en cuanto caigan, hablen con un personaje y activen uno, porque es muy probable que puedan sacar oro gratis de la kill de alguien más. Ahora sí, vamos a lo bueno, porque aunque me encantaría que hacer eliminaciones fuera lo que da más oro, la verdad es que hay formas mucho más fáciles de conseguir una fortuna. A continuación tenemos las camas. Las camas de cualquier tipo tienen la posibilidad de dar oro. La posibilidad, de nuevo, no todas las camas tienen. Pero cuando tienen, puede haber desde 5 hasta 15 de oro en cada cama, lo que las hace bastante rentables, especialmente en zonas como Holy Hedges o Lazy Lake, donde hay casas que por lo general tienen más de una cama. Ahí pueden fácilmente sacar 50 de oro por ciudad con puras camas. Es cierto que tiene un factor de suerte y por eso están en este punto, pero les recomiendo muchísimo que siempre que vean una cama, la rompan. Ahora, los siguientes son mis 3 métodos favoritos y más rentables para conseguir oro. Con solo enfocarse en estos, ya van a tener su vida resuelta y nunca más les va a faltar pasta. En tercer lugar, tenemos las cajas fuertes. Esto sin duda es lo que más oro da en todo el juego. Al abrirla, obtienes 100 lingotes de oro. Así no más. El problema es encontrarlas. Hasta ahora, yo solo he visto que aparezca un máximo de 2 por ciudad. Y no he encontrado en todas las ciudades. No las he buscado exhaustivamente, pero puedo confirmarles que en Holy Hedges me han aparecido 2 y también he encontrado cajas fuertes en otros lugares como Retail Row. La ciudad que más les recomiendo es Holy Hedges, porque no es muy grande, es fácil revisar todas las casas bastante rápido, y además, mientras buscas, puedes sacar oro de otras cosas como las camas. De nuevo, ese es el método que más oro da, pero es posible que otro jugador te gane la caja fuerte si no caes en la casa correcta. Así que es un poco inconsistente. Mi segundo método favorito, que me lo dijo un suscriptor en un stream, es caer en el club de la montaña. Ahí puedes sacar entre 60 y 70 de oro, porque aquí les va el truco. A diferencia de las camas, los sillones siempre tienen garantizado un drop de oro. Tienen que ser sillones dobles, eso sí, pero siempre vas a poder obtener lingotes de 5 de ellos. En el club hay muchísimos. Es súper recomendable caer ahí y luego bajar a Misty. Y en general, siempre que vean sillones, rompanlos. No solo son fuente de madera, sino también de oro. Y finalmente, mi método y lugar favorito para sacar oro es con lavadoras. Específicamente con las lavadoras que están en Dirty Docks. Estas tienen también siempre drop garantizado de lingotes. Y aquí en Dirty Docks puedes hacerte rico con este almacén que está lleno de ellas. Nomás ten mucho cuidado con esta lata de gas que van varias veces que la exploto sin querer. Fácilmente puedes sacar 70 de oro con las puras lavadoras, sin contar que tienes al lado a Riz que te puede dar contratos y todas las otras formas ya mencionadas. Les recomiendo muchísimo ese lugar. Siempre que les haga falta oro, pueden caer un par de partidas ahí y sus problemas financieros van a terminar. Se los garantizo. Esos son mis métodos favoritos para encontrar oro. Combinando todos, pude sacar los 10k en 4 sesiones de juego. De 2 a 3 horas cada sesión aproximadamente. Y de 4 a 5k en cada una de ellas. En una buena partida te puedes sacar 500 de oro si te administras bien. Así que recuerden siempre romper camas, sillones y activar todos los contratos que puedan. Y bueno, esto es todo por ahora. Si ustedes tienen otros métodos para conseguir oro, déjenlos en los comentarios. Vamos a estar gastándonos los 10k en Twitch próximamente. Nuestro canal, redes sociales y el código de creador está en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!